La Picure y el Picure Comenzamos por tener una o dos piezas de Picure que nos den de 4 a 5 kilos. Apartamos uno para comenzar a trabajar con él. Comenzamos quitándole la cabeza porque esta no la vamos a usar. Luego vamos a ir cortando por la parte de los muslos, igual que si estuvieran desprezando una gallina o un bollo. Es quizás un poco más duro, pero es igual de sencillo. La Picure y la Picura se fueron para San Fernando y en la primera cantina estaba el Picure peleando. Ahora vamos a quitarle la piel completamente. Hay personas que les gusta comérsela, pero yo se la quito porque realmente no le agrega nada al plato final, además de ser un poco... Para poder haber llegado a este punto, en un principio es importante bañar al Picure con agua hirviendo para que afloje el pelo. Y con las manos y ayudándonos con un cuchillo lo raspamos para que le salga completamente y quede solamente que con la piel. En ese momento es también apropiado quitarle unas glándulas que tienen las axilas y en la ingles, que son las que le dan un mal sabor a la carne de cacería. La Picura se embochincha, paca el Picure se va allá. Cuando llega la candela, compañero Cachicamo. Cuando llega la candela, compañero Cachicamo. Ahora vamos a extraerla en costillar, que es la parte más sabrosa y más tierna del Picure. Tiene un sabor especial y una textura increíble. Es muy fácil de sacar también como pueden desear, como siempre con la punta adecuada. Y así mismo vamos a ir haciendo con el otro costillar, vamos a separar todo lo que es la parte principal, el esternón completo. Al menos en dos partes para de allí extraer lo que vendría siendo la pellula. La tijera, si lo comparamos con lo que estamos acostumbrados con un pollo, con una tijera. Y también en una parte muy tierna, 10 a 1. La tijera es una herramienta indispensable en este caso, porque los huesitos son bien tonos. Una vez que hayamos hecho todo el despiece, como pueden ver allí, ahí están las pechugas, están las costillas, están los buzlos, las paticas delanteras. Arreglamos todo en la mesa, que se vea bien bonito. Ahora lo vamos a limpiar también cada pieza, por su permiso. Tenemos dos cebollas, las vamos a picar, para luego el cuardo, entonces no hace falta que sea tan pequeño. Pero lo vamos a initiated. Todo esto va a ir a la enfocadora. Lo que cae al suelo no se pierde, todo eso va para la licuadora después, la candela mata todo. Ahora vamos machucando los ajos y los vamos a picar en trocitos, todo eso va para la licuadora junto con la cebolla, lo ayudamos con dos cucharadas de aceite. Es bueno licuarlo a baja velocidad para que no se convierta todo el guiso en un líquido, sino que más bien quede con trocitos, con tropezones, que es más sabroso a la hora de comer. Bien pequeñitos. Ahora todo para la licuadora. Ahora le vamos a poner todo este guiso que preparamos y tenemos que impregnar muy bien cada una de las piezas por ambos lados. Luego esto, una vez que esté bien impregnado, le ponemos un emboplast y lo metemos en la nevera cuatro horas, cinco horas, al día siguiente, no importa. Lo importante es que esa carne agarre muy bien el sabor. Cuando lo vayamos a cocinar, lo sacamos de la nevera con una hora de anticipación, le quitamos el guiso a cada pieza y en un caldero con aceite bien caliente, con sus dos cucharadas de papelón, se dora cada pieza hasta que tengan ese punto doradito bien atractivo. Luego se le añade en el caldero el resto de los ingredientes y se cocina a fuego medio. A medida que esto va sucediendo, se va probando el punto, el punto de sal, el punto de pimienta y de aquí en adelante ya la creatividad es la que debe funcionar y el paladar. Si le quiere agregar alguna especia que yo no haya nombrado, perfectamente bien. Todas le van excelente a este tipo de carne. Cuando la salsa esté ligeramente espesa, ya debería estar listo la carne. El sentido común es el que le va a dar el punto, su paladar, su experiencia en la cocina. Ella al final va a quedar como en la foto que mostraremos a continuación y está listo para servirse, lo recomiendo con una ensalada y si es posible con un arroz blanco que le queda de maravilla con esa salsita. Le deseo un buen provecho y que lo disfruten. El número seis es el que está por la cloaca que ya está pero es simple. La picura se embochincha pa' que el picure se vaya Cuando llega la candela, compañero, cachicamo Cuando llega la candela, compañero, cachicamo